¡Hola, hola, hola! Recién termino con el calefón, cuatro horas no he parado, ¡ay, la puta madre que me parió! ¡Vamos! Salam aleikum en este caso. Vamos a hacer quepe. Vamos a usar trigo burgol, del más finito, que ya viene precocido. Vamos a usar sal, pimienta blanca, comino, menta fresca, naranja, cebolla y nalga, en este caso, ¿sí? Empezamos pelando la cebolla y la vamos a mezclar y romper, triturar, con el jugo de una naranja y con la menta, que en este caso yo le pongo 10 hojitas. Todo eso se lo vamos a incorporar después al trigo y ese va a ser el producto que va a hidratar a nuestro trigo, ¿sí? Acordate que el trigo viene precocido, ¿sí? Bien, con ese jugo lo rompemos ahí como se ve, con ese juguito lo hidratamos y después vas a ver el cambio que hay. Cuando yo ya lo empiece a mezclar te lo voy a mostrar nuevamente. Ahí te muestro que tiene jugo para que veas la diferencia. ¿Estamos? Bien. Vamos con la carne. A la narga hay que sacarle bien todos los nervios o podés, si no tenés para picar como yo, pedirle al carnicero que te la pase por lo menos dos o tres veces por la picadora. Y si no querés que te lo haga el carnicero, a cuchillo le das y le das y le das, sacándole los nervios, por supuesto, mira que linda quedó, hasta que te quede ya tipo carne picada. Ahí tenés la textura de cómo te queda el trigo una vez hidratado. Le vamos a agregar ahora la carne picada, recién fresca. Lo mezclamos y ahora viene la parte de la condimentación y el amasado. Pimienta blanca, sal y comino. Elegite un comino bueno, de buena calidad. Acordate que es muy invasivo, no te pases. Lo vamos a amasar durante cinco minutos y lo vamos a ir probando simplemente para encontrar el punto de sal y pimienta, bueno y comino también. Le agrego hielo para que mantenga fresca la carne y que con el calor de la mano no cambie demasiado de color. Mira que lindo que está. Hay que probarlo siempre y de ahí vamos a ver si hay que agregarle o no cosas. Vamos a terminar. Platito, esto lo terminé de más recién, ya está rectificada, sal, todo. Vamos a poner un poquito en un plato. Ya lo enseñé esto, pero hay dos maneras básicas de servir quepe. Una es hacer un volcán de carne y agujerearle el medio a modo donna, por así decirlo, para que lo entiendas. Y en ese volcán se le echa el aceite de oliva, entonces vos después vas sacando pedazos de los bordes y mojándolo en el centro. La otra es con la mano, simplemente hacer así en un plato. Y se le claman los dedos para que tenga huequitos, ¿sí? Y esos huequitos vos después le pones aceite de oliva y va a quedar impregnado en cada huequito, ¿sí? Esto lo podés comer con rodajas de cebolla, a mí no me gusta. A mí me gusta comerlo con hinojo, no me salen las palabras, queda muy rico con hinojo. Ahí tenés, esto es un plato de quepe naye, quepe crudo, ¿sí? Esto lo podés hacer al horno, lo podés hacer frito, lo podés hacer en salsa. Esto es quepe naye, ¿sí? Quepe crudo con aceite de oliva, simplemente agarrás un pedacito, si tenés pan, pan, con un pan pita, lo metés adentro del pan pita y le echás con ganas, ¿sí? Y ahí. Bien, bien mojado en el aceite y salute. Comida al medio orente para vos, comida silvia, comida libanesa, te la regalo, papá. Hacela, acá abajo vas a tener toda en la descripción, bien los ingredientes de la receta. Si estás en YouTube, suscríbete por favor y compartilo, si estás en TikTok, dale like, compartilo para que todos lo vean. Y aprovechá y házeme caso, hacete esta comida porque si no, te vas a morir, te morís mañana si no haces. Chau.